Teníamos ya prevista la liberación porque finalmente vino un desistimiento de la CEIDO y posteriormente se estaba esperando la ratificación del procurador, entonces digamos que esto fue un proceso que tardó una semana y había cierta expectativa de que esto ocurriera, pero finalmente cuando llega, creo que me pasó como a todos los presos, que no puedes de alguna manera creerlo, no acabas de asimilar que se acabó el presidio. Y bueno, cuando se dio la libertad, por un lado me sentí como si nunca me hubiera ido porque las calles me recibieron muy solidarias, llenas de compañeras y compañeros, con mucha solidaridad y me recibieron en pie de lucha, entonces eso me hizo sentir que no había pasado tanto tiempo, me hizo sentir de alguna manera que seguíamos aquí. Bueno, creo que en mi caso, como probablemente el de todos los presos políticos, debe entenderse de manera colectiva, es decir, no solo es Enrique, sino es una colectividad. Y esta colectividad, bueno, en mi caso específico, en un primer núcleo era el colectivo Liquid Ámbar, trabajábamos sobre la documentación, denuncia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces, pero a la vez funcionábamos como una agrupación, una colectividad que enlazaba varias luchas, que documentaba y enlazaba varias luchas. Entonces esto, varias luchas importantes, luchas por defensa del territorio, luchas, es decir, contra mineras, luchas después contra reformas estructurales, en específico reforma educativa, reforma energética, y nuestra capacidad de enlace, y bueno, todos, digamos, la mayoría de los compañeros del colectivo somos de la UNAM. Entonces creo que esto levanta los focos rojos de un gobierno represor, que obviamente quiere desmovilizar, quiere desvincular, porque ese es el objetivo de la represión, y ese fue el objetivo de nuestro caso, desmovilizarnos y desvincularnos. En el caso específico de los presos políticos, y en mi caso, la tortura tiene varios objetivos. Uno de ellos, por supuesto, es mermarte física y psicológicamente, evidentemente, pero otros tienen que ver con obtener información del movimiento social, de las luchas que se estaban desarrollando, de los vínculos que se estaban generando como colectividad, como pueblo, y por otro lado, tenía también un objetivo de criminalización. Te explico un poco. Cuando ellos me torturan, las preguntas que a ellos les importan son a quiénes de los movimientos sociales conocía, a quiénes conocía en la universidad, quiénes se movían en los círculos universitarios, con quiénes teníamos redes de apoyo, con quiénes teníamos apoyo para, decían ellos, financiamiento, o, bueno, posibilidades de operación, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta que el móvil es plenamente político, bueno, desde que el interrogatorio va en esta dirección, y, bueno, lo que hago es, obviamente, ante los torturadores, negar toda mi participación política, ¿no?, para proteger a los compañeros y proteger el movimiento social, ¿no? Fue, pues, claro, dura como son las prisiones, pero también fue muy acompañada. Hubo muchos compañeros, muchas compañeras que estuvieron ahí rompiendo los muros, digamos que intentaron, obviamente, desvincularnos, desmovilizarnos, pero fracasaron, fracasaron porque toda esta colectividad que estuvo apoyando, que estuvo respaldando, logró que la lucha por mi liberación fuera también una lucha para socavar a ese régimen, porque al final nuestra lucha lo que demostró fue la mendacidad del propio régimen. Entonces, en esa medida, aunque querían desmovilizarnos, querían enfrascarnos nada más en la lucha por la liberación, logramos que esa lucha se convirtiera en una lucha más que demostraba la mendacidad del régimen, como fue la importante lucha de los compañeros normalistas de Yotzinapa, como fue otras luchas que han ido en esa misma dirección, ¿no?, demostrando tanto la corrupción como la mentira del régimen. Entonces, la prisión fue dura también porque al haber un carácter político, obviamente hay cierta presión, ¿no?, cierto hostigamiento contra el que hay que luchar, el que hay que... la tortura, digamos, que se prolonga exactamente en la prisión, los acosos, los hostigamientos, pero también ahí entraron muchos organismos de derechos humanos, muchos colectivos, muchos compañeros y compañeras a título personal que dieron protección, tanto a mí como a otros compañeros, y bueno, esto generó fortaleza. De hecho, el compañero que también fue liberado y defensor de derechos humanos, Damián Gallardo Martínez y yo, encabezamos dos huelgas de hambre en el penal, y bueno, tanto el compañero como yo logramos movilizar a la inmensa mayoría de los reos en esta directriz, de exigir el respeto a nuestros derechos humanos, pero esa lucha, por supuesto, el compañero Damián y yo no la hubiéramos podido encabezar solos, sin el apoyo, sin el acompañamiento de muchísimas compañeras y compañeros que allá afuera respaldaban nuestra exigencia, ¿no? Creo que nunca perdimos la esperanza porque hemos entendido que nuestra vida no es otra cosa que luchar. Entonces, el hombre que concibe su vida como una lucha no puede perder la esperanza. Y de alguna manera, colectivamente, le dimos una lección al Estado. La lección es sencilla, pero también es bastante profunda. Los pueblos jamás seremos derrotados. Por supuesto, mi caso habrá que exponerlo, habrá que dejarlo claro porque nos parece que, bueno, fue emblemático de cómo se construyó una criminalización y también fue emblemática la forma en que reaccionaron las compañeras y los compañeros porque pudimos documentar, pudimos demostrar no solamente las violaciones a mis derechos humanos, pudimos demostrar la fabricación, que eso es dificilísimo porque el Estado también tiene en su modus operandi una forma de construir y borrar las huellas de la construcción o de la fabricación de culpables. Y en este caso pudimos demostrar muchísimas de las cosas que se fabricaron. O sea, demostramos tanto mi inocencia como la fabricación, que eso fue hecho con dolo, ¿no? Entonces, lo que sigue, pues, es luchar por un país donde impere la justicia para todas y todos. ¡Gracias!